Y un mes después del asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros, el noticiero accedió a archivos reservados sobre su detención en Colombia, tras fugarse de la cárcel La Roca, en Guayaquil. Esa recaptura fue en Bogotá, en el año 2013. En febrero de 2013, líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, y 17 de sus hombres detenidos en la cárcel La Roca, en Guayaquil, protagonizaron una fuga de película. La policía conformó el bloque de búsqueda y emprendió la operación Estrella del Sur, que permitió la recaptura de 17 integrantes de la organización criminal OCHONEROS. Sin embargo, el número 18, alias JL o Rasquiña, evadió a la policía hasta noviembre de 2013. Según los archivos a los que tuvo acceso TC Televisión, agentes de inteligencia de la DGI identificaron en un vuelo de manta Quito a Samara Rivera, esposa de Jorge Luis Zambrano, y emprendieron una persecución encubierta que vía terrestre lo llevó de Quito a Tulcán, luego a Cali, Colombia, y posteriormente a Bogotá. Se emprendió una operación en coordinación entre los servicios de inteligencia de Ecuador y Colombia. Se identificó que los conductores de buses públicos y taxis que abordó Samara fueron reclutados para brindarles seguridad. En Ipiales intentó tomar un vuelo hacia Bogotá, pero no lo logró. Las autoridades aprovecharon para obtener su número telefónico, que fue intervenido para rastrear su ubicación. En Cali, la esposa de Rasquinia cambió su fisionomía, pintándose el cabello y utilizando documentos falsificados con el nombre de María Urrego. Al llegar a Bogotá, Samara apaga su teléfono y se pierde su pista. Sin embargo, con el registro de las últimas llamadas, se identifica a dos personas con las que se comunicó. De estos números, se desprende un tercero, que fue el que le llevó hasta donde permanecía Jorge Luis Zambrano González. El 17 de noviembre, Rasquinia es detenido tras intentar fugar. Se lo encuentra con documentos a nombre de Juan Luis González Martínez. Su esposa un día antes retornó a Ecuador vía aérea con una nueva identidad. Ale Arrasquinia fue deportado y retornó a la cárcel de Cotopaxi. En 2020 recuperó su libertad y a finales de diciembre fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manila. Gustavo Merino, TC Televisión.